¡Suscríbete al canal! 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 ¡Giovane con sus hijitas macabricas macabricas ¡Suscríbete al canal! ¡Francista! ¡Melania y Giovanny! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a los chicos. Y ahora va a tener que vivir con un hermano menor que llega a quitarle protagonismo, a quitarle la atención de los padres. Y pues eso es parte de la vida y parte de lo que nos pasa a todos. Muchas veces, pero trabajar fuera de Lima tiene un encanto especial. Y lo más lindo es que la película se iluye para que sea hermoso que tenemos en el país. Y aquí me gustaría que se puedan hacer más películas para Lima. Claro, sería genial. Pero bueno, la cena de la película es el segundo día de mañana para todo el público. Y será bueno que el día de hoy... Mañana en todo el Perú, mañana 2 de agosto, en todo el Perú Margarita 2. No se la pierdan. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vean chicos, acá la foto. Por allá está Melania, Marcos. A ver a imprimir. Me están esperando los invitados. Listo, gracias. Aquí está Francisca, Yanis. Aquí abajo hemos hecho esto con mucho cariño y esperamos que la gente le guste tanto como nosotros. Ya que hay muchas razones, no solamente una razón para que la gente vea como loca al cine a ver Margarita 2. Risas. Margarita 2 en toda la sala, vaya.